En un espacio abierto y con las medidas de bioseguridad, comerciantes ofertan prendas de vestir a precios cómodos. Y es que para reactivar la economía y también evitar una propagación del coronavirus, el municipio distribuyó este espacio a los comerciantes. Por la salud, evitar un contagio, evitar un foco de infección, eso era lo primordial. Y segundo, para que ellos ejerzan una actividad de comercio adecuada, una actividad más digna, porque realmente la manera como ellos trabajaron durante 17, 18 años, no reunía las condiciones para poder hacerlo. El convenio tiene una duración de 5 años. Los vendedores contarán con la colaboración de agentes de seguridad durante el mismo periodo. En el Centro Comercial de Ahorro, El Tejar, los comerciantes solían ubicarse en los corredores, lo que generaba aglomeraciones. Los cuales nos redujeron a 50 centímetros, los cuales no eran, como nosotros productores que llevamos bastante mercadería, no era el sitio adecuado para poder expender nuestros productos. Para los vendedores, esta es una nueva oportunidad con más comodidades. Espacio físico, la hora, la hora que ya era aligera y creo que estamos todavía con la situación del temor, Nosotros nos hemos quedado traumatizados, podríamos decirlo igual. Por su parte, los compradores se muestran satisfechos ante esta iniciativa, pues ya no deberán recorrer largas distancias para encontrar la vestimenta artesanal. Es importante de todo que estamos al aire libre. Eso contribuye tal vez a que no se contagie uno con tanta facilidad. Está mejor porque en el centro hay mucha gente y más contaminación. Aquí estamos mucho mejor para hacer más seguridad. El espacio será adecuado para que hasta febrero los 400 comerciantes restantes que aún se encuentran en el Tejar puedan unirse a la feria que atiende martes y sábados de 7 de la mañana a 2 de la tarde. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas.